Good morning, my dear students. Welcome to your English class from Liceo Colombo Andino School. Students from 5th grade, welcome to your class. En este primer video vamos a repasar y vamos a ver de qué se trata nuestro vocabulario, de nuestro último wordback. Ok, so let's begin. Vamos entonces a comenzar con algún vocabulario que habla de cosas del futuro, into the future, de la manera en que nos vamos haciendo una inmersión en el futuro. Ok, entonces de eso se tratan estas palabras que vamos a ver en esta parte. Primera palabra, tiene que ver con las ciudades. ¿Listo? Cities. Area. We have the area, el área de una ciudad. La cobertura de una ciudad. This is the area of a city. Ok, the area of New York City, specifically. Ok, area. Ok, next one. We have the bike path. Bike path. ¿Listo? Bike path es la cicloruta. El camino que utilizamos para andar en bicicleta. Se está imponiendo mucho por cuestiones ambientales, ¿no? Por cuidado ambiental. El bike path. Esa es la idea, que todos utilizáramos y que los ciclistas utilizaran el bike path, ¿no? Building. Creo que esta ya no la conocemos. Building es un edificio. Building. Ok. We have downtown. Cuando nosotros hablamos de downtown, hablamos del centro de una ciudad. El centro, como el centro económico, como donde se concentra la mayoría de las actividades. El downtown es el centro de una ciudad, de un municipio, de un pueblo. Downtown. Pollution. Creo que este ya lo conocemos, ¿no? Por cuestiones ambientales. Pollution. La polución. Pollution. Next one. Sidewalk. Sidewalk. Es la acera. El paso peatonal. El camino peatonal. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, hablando del futuro y hablando de este vocabulario, estamos hablando mucho de la parte ambiental, que es lo que depende del futuro, ¿no? De nuestras ciudades, de nuestro mundo. Traffic. El tráfico. Traffic. There is too much traffic. ¿Ok? Now, tram. Tram. ¿Alguien sabe qué es tram? Es un medio de transporte, el tranvía. Tram. ¿Ok? No sé si en Colombia exista tranvía. Sé que en ciudades como San Francisco sí lo hay. En Europa también hay tram. ¿Ok? Village. Village. Es un pueblo pequeño. Una villa. ¿Listo? Pueblos pequeños. Yo creo que a Colombia lo podríamos asemejar con un pueblito. Como Isa, como Firas, son villas. Wildlife. La vida silvestre. La fauna silvestre. ¿Listo? Wildlife. ¿Ok? Eso en cuanto a las ciudades. Tiene que ver mucho con la parte ambiental, si se dieron cuenta. Ahora nos vamos a concentrar un poco en nuestro vocabulario acerca de tecnología. Technology. Technology. ¿Qué viene de tecnología? ¿Qué palabras vamos a aprender este periodo? Rechargeable batteries. Es la idea, ¿no? Que todos utilicemos las baterías recargables. Rechargeable. Diles aquí con este final de la palabra. Rechargeable batteries. Baterías recargables. We have solar panels. Que se están poniendo muy de moda, ¿no? Los solar panels. Los paneles solares para producir energía utilizando la energía solar. Solar panels. Ok. Next one. Wind turbine. Esta también se utiliza mucho, ¿sí? Sobre todo en campos abiertos, las turbinas de aire para generar energía. Si se dan cuenta, la anterior y esta son como opciones alternas para producir energía. Que no contaminan y que ayudan al medio ambiente y que toman la misma naturaleza para poder producir energía. Wind turbine. Touch screen controls. Touch screen controls. Yo creo que ya muchos de nosotros sabemos de esto. Son controles de táctiles en una pantalla. Entonces, ¿cómo controlamos por medio de una pantalla? Ya lo utilizamos en nuestro celular. Son touch screen controls. En nuestros smartphones. Ya tenemos también computadores con touch screen controls. Driverless. Está empezando también esta moda, ¿no? Algo driverless es un carro que se maneja solo. Que no necesita conductor. Entonces, self driving. Aquí si ustedes ven el anuncio. Son autos de última tecnología que se manejan solos. ¿Sí? Eso sería un carro driverless. Que no necesita conductor. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, tenemos esa información de nuestro vocabulario en cuanto a ciudades, la parte ambiental, la parte tecnológica y cómo la vamos a mezclar para poder hablar del futuro. Y si sabemos todos, en el futuro, esta es la onda que está empezando a pegar, ¿no? Nuestro cuidado por nuestro medio ambiente, la tecnología también que no sea fuerte, que el impacto con el medio ambiente. Ok, so thank you very much for your attention. Aprendernos este vocabulario de WordBank que sale en nuestra evaluación general. Cualquier duda, inquietud, nos vemos en clase. Thank you very much for your attention. Bye bye.